Zapayanga lo quiere, el Perú entero lo clama, porque ella es la voz del sentimiento huanca, Iraida, Iraida González, y con la mejor orquesta del Perú, Super Selección Huancayo, de los hermanos Campos. Música Pobrecito de mi abuelo, se murió por ser mañoso Con las sanciones lindas bailaban, moviéndose en tu cabecita Pobrecito de mi abuelo, se murió por ser mañoso Ay, amoroso, cuidado con las chibolas Porque mi abuelito, por ser mujeriego, ahora se ha muerto Yo soy chanahoria Ay, se ha muerto mi abuelo, ay, 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 tomando baraco de Santiago Ay, se ha muerto mi abuelo, ay, 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 tomando baraco de Santiago Ay, se ha muerto mi abuelo, ay, 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 tomando baraco de Santiago Ay, se ha muerto mi abuelo, ay, 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 tomando baraco de Santiago Y con la santiaguerita bailaba, moviendo cinturica bendita, pobrecito de mi abuelo, se murió por ser mañoso. ¡Ay, ay, ay! Mi abuelo era un mañazón, le cuestaban las chicolas. Ay, 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 mi abuelo ya se le murió cuando se estará ya de duelo. Ay, 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 mi abuelo era un mañazón, le cuestaban las chicolas. Ay, 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 mi abuelo ya se le murió cuando se estará ya de duelo. ¿Y dónde están los santiagueros, los más chibolitos? ¿Dónde están los santiagueras? ¡Vuelan, manitos arriba! Bailando Santiago, nos vamos contigo Irayla González, la voz del seguimiento huanca Y con producciones musicales Los alamitos, puro corazón